Good night compañeros, estamos aquí en Crysis 2 y lo dejamos por aquí He tenido que repetir una zona porque no... ¿Cómo lo digo? No se me había guarzazo aquí No sé, es raro Bueno Ahora seguramente me veréis quejarme Del tema del rendimiento bastante Porque he tenido Que bajarle el... La frecuencia del núcleo de la gráfica Porque si no se me quema, de verdad se me quema Segurísimo, es que ahora mismo Habiéndosele bajado un 70% de la potencia de la gráfica Me está subiendo 61 61 grados, ahí, tal cual Bueno, a ver Si carga Vamos Vale Y aquí lo dejamos justamente Que sí, pesado, ya voy Y va por delante de ti, no es por nada De acuerdo, caballero A ver, voy a poner Un momento, está súper fuerte El audio, vale Wait a moment Ahí, quizá No, ¿verdad? O sí A ver, voy a bajarle De aquí Sonido, voy a bajarle uno de cada Y eso ahí Vale Yo creo que ya, ¿no? Debería haber un botoncito de volumen global Pero bueno Dejémoslo Vale, ¿dónde? ¿Por qué le atacamos a él? Pero no tenemos que atacar a este Es alucinante Me va bien Me va mejor que antes Incluso habiéndole underclock a la gráfica Me encanta Este tipo de cosas Es que Un momento ¿Qué arma tiene? Voy a cambiarla por la roja Porque De la roja no tengo Munición ¿Dónde está? Que no la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y le he tirado esa, ¿no? ¿No? ¿He tirado la roja? Oh, sí He tirado la roja Sí, sí, sí Vale Pues me llevo esta Tiene que haber Tiene que haber en algún lado A ver Voy a personalizar La mirilla de esto Mirilla telescópica Perfecto Me encanta esta mirilla No tiene silenciador, ¿verdad? ¿Para qué pregunto? Vale No me acordaba De qué es lo que estaba haciendo Porque grabo muy poco Grasis Porque la gráfica Me sube demasiado De temperatura ¿Sabéis? Un momento Un momento Un momento Un momento Que No me creo que me esté subiendo tanto No, no, no Es imposible que me esté subiendo Tanto A ver Un momento Voy a abrir El Catalyst Del De la gráfica A ver si es que no se ha guardado La Esa Vale Mal Mal Tengo que atacar La seguridad del edificio Está señal Tendrás que abrirte paso A través del aparcamiento Las muestras del bioprotocolo Están en el ala de investigación En la planta Para llegar Tendrás que cruzar el vestido Vale Hay que entrar en la cosa ¿Para qué teníamos que entrar en eso? No hay objetivos No me acuerdo Que era lo que tenía que hacer Para O sea ¿Para qué era esto Que iba a hacer? Me han visto Sí Allí Allí Que no se ha guardado El El este Porque es que me está subiendo demasiado Y no debería No se ha guardado Ya A ver Voy a ponerlo de nuevo Bueno Si preguntáis En qué me he basado Para Buscar un Clock De De esto Bueno O sea Asequible Me he basado En los requisitos mínimos Que necesita este juego Y he visto que son una GT 880 Vale Que el clock de memoria Estaba como en unos 1025 Creo que era Y el clock de core Estaba en 600 Lo he puesto en 650 Para que no sea un requisito mínimo ¿Sabes? Para que tenga un poquito de margen Aún así no debería de calentarse tanto Y se está calentando un montón Así que no sé No lo comprendo A ver ¿Esta arma es la misma? No Joder No Es que No tiene Sensibilidad ninguna A ver No Sepáralo Sepáralo Mucho mejor A ver ¿Dónde? No sé No sé qué deciros No No le doy O sí le doy ¿Le estoy dando a todo O no le estoy dando a nada? ¿Sabéis esto que dice? Que no No sé si estoy matando a alguien A ver Dame la Franco ¿Qué mierda de ametralladoras? Es que no No le doy a nada ¿Eh? Bien A lo mejor es que no tengo que matarlos A estos A lo mejor es que no hace falta que los mate Sí, creo que no hace falta que los mate Porque me dicen que el punto está por aquí Y simplemente tengo que llegar a infiltrarme Así que creo que no hace falta que los mate Habéis visto que se me ha Se me ha reseteado el daño por caída Se me ha reseteado el daño por caída Por haberme pegado con el árbol Me encanta Ay, a ver Tendrás que abrirte paso ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale Con un vehículo Un vehículo Un vehículo Vale, pues ahí está El vehículo Te lo ponen ahí Justo enfrente de la mesa ¿Sabéis? Ese no ¿Qué va? Ese no ¿Dónde está la artillería pesada? Bueno, da igual Vamos a dispararle directamente al ese Mierda, que estoy tabulando a Windows Vaya mierda, artillería pesada A ver, ¿dónde está el...? Allí Bien Ya está roto Pero antes quiero matar a estos A ver, como esto tengo balas infinitas Pues quiero cargármelo a los tíos estos Porque luego abrirme paso en una mierda de Pistola Mal ¿Por qué tiene tan poca sensibilidad esto? Ya, ¿no? No veo a nadie Perfecto Vale, vámonos Ha sido sencillo, la verdad Ha sido bastante sencillo Muy fructífero Es bastante fructífero ¿Por qué tabulo a la de esta de Windows? Ahí Ahí ¡Oh! ¡Sé nadar! ¡Madre mía! Nado más rápido que cuando estaba peligrando mi vida Con el... ¿Os acordáis? Al principio del juego que nadaba súper lento Y estaba peligrando O sea, se estaba hundiendo el ese Pues nada Nadaba súper lento Voy a llevar esto Mejor el nanotraje A lo mejor me conviene a ver... O sea, coger Sección Heysel ¿Qué coño os creéis que estáis haciendo? Soy Jacob Hargrim Os ordeno que dejéis de disparar ¡Que te den, viejo! ¡Profe, es historia! ¡Idiotas! ¡El traje, idiotas! ¡Destruiréis nuestra única esperanza! ¡Alto el fuego ahora! Vale, saben que estoy Pero no saben que tan estoy ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¿Cómo? ¿Quién ha abatido a ese? Porque yo no, ¿eh? Yo no he matado a ese A ver Voy a ponerle silenciador Porque total No hace nada tampoco Que no lo tenga Y siempre viene bien Vale, quiero cargarme primero Al de allí Y ahora a por nosotros Vale ¿Dónde? ¡Madre mía! ¡Joder! De un disparo Bien ¡Dios! ¡Que me revientan! Granada Para allá Y para allá ¡Joder! ¡Esa les dirá mal! A ver A ver Recargo ¡Avanta por el objetivo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Tiene muchos! Sí, hombre Te he dado Sí, sí, claro, también Venga A paseo ¿Qué es este arma, tío? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! No, 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 cógela, cógela A ver, un momento Voy a ponerme la Franco Ahí Bien, a la cabeza Y esta de energía mola, tío A ver, un momento Wait, wait, wait No, estaba ahí, ¿no? Han ido por el otro lado A ver, un momento ¿Puedo subirme al...? No puedo No, tío No tires este arma Cuando se te acaben las balas, sí Pero mientras tanto, no Eh, tengo más balas que... No hace falta negapunte Va, tienen alguna precisión máxima No, supongo que la estoy recargando Porque he cogido alguna de estos, ¿no? Tío, pero no te había matado ya Tío, yo Pensaba que te había matado y eso A ver A lo mejor no tenía que haber pasado por ahí No tengo armadas, ¿no? No Espera, espera, espera Tranquilo, tranquilo, mira, ahí va Sal Sé que estás, sal Sal, sal, sal Vale Uno por ahí ¿Y tú? Sí, sí Delante tuya recargo Se da igual Ya está A ver ¿Cómo ha saltado este, tío? Me refiero, ha saltado agachado, ¿no? Ah, estoy agachado ¿Cómo? A ver ¿Qué es? Que todos los monitores están rotos ¿Cómo va? A ver Aquí, perfecto Esto es lo que quería Munición de este arma Perfecto Tiene que haber recargado antes de coger la munición Algo me dice que tenía que haberlo No me jodas Se me ha cerrado el OBS Ay, Dios Menos mal que no Uy, qué susto me ha pegado Estaba cerrado Estaba minimizado Pero estaba minimizado en el sistema O sea, en el S del sistema Dios, qué susto me ha pegado Hostia Bueno, pues nada Me llevo esto A lo mejor se lo lanzo a alguien en la cabeza Y lo mato, ¿sabes? No sé 5 kilos pesa Como mínimo A ver Bien Más munición Y nada Este arma Este arma es mágica Ya está Me quedo con este arma ¿Tiene algún otro tipo de modo de disparo? No Pero me voy a poner la mira telescópica No, no, no La mira telescópica aquí no La mira telescópica en esto no va bien Vale A ver, un momento Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así Ya está Ahora sí, bien Vale Uh Un momento ¿Qué era ese arma? Nada, ¿no? Era la misma arma que tenía yo ¿No? Solo que con lanzagranadas Vale Vamos por allá abajo Sí, será Será inteligente Meterse aquí dentro En un ascensor Que es básicamente Una cárcel De menos de 4 metros cuadrados De Metal Ya está Es prácticamente una cárcel de metal A ver Se tiene que guardar Y ahora me dice ¿Para dónde? Mejor en ¿Por qué estoy más lejos ahora, tío? Tengo que dar toda la vuelta ¿No? Toda Venga Acabad con el caballero Puerta máxima Quiero acabar con esta atrofina ¿Qué estás haciendo, Lockhart? Contacto ¡No! Hago lo que debería haber hecho La comida de Kryllet hace 3 años, viejo Me estoy cargando vuestros abominables Sueños libertarios Te estás cargando nuestra última esperanza, Lockhart Idiota ¿Crees que puedes huir del futuro? No tenemos selección Ahora ese perro no saldrá de caza, Harbury La junta está de mi parte esta vez Y no pienso en soportar más chorradas Yo estoy al mando ahora Y tú te harás a un lado ¿Sí? Tenéis una baja De verdad ¡Una! Ahora solo quedo yo ¿Qué le parece? Humanos a mí Bien, Alcatraz Los ascensores y las puertas de seguridad están desconectados Tendrás que reiniciar el sistema desde el... ¿Y mi arma? ¿Y mi arma? ¿Y mi arma de neutrones electromagnéticos? O como quieras llamarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi arma de neutrones electromagnéticos? ¿La he perdido? ¿En serio? Joder Bueno, ya me encontraré con alguna Lo que me molesta es que ahora tenga esta Que es el arma con menos balas que puede existir Aparte de una francotirador Que es más Una francotirador tiene más balas Pero bueno Venga ¡Sí! Teclado y ratón inalámbrico Científicos Bien Lo mejor es que funciona, ¿sabes? Funciona Aquí, en este lugar exactamente Funciona Perfecto Ya va a dejar de funcionar ¿Qué coño es? No, 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 no Fuera, 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 fuera Sal, sal, sal Nadando Venga ya, tío Te vas a morir ahora otra vez ¿Cuántas veces estás muerto ya? La banda sonora que están poniendo es maravillosa, ¿eh? ¿Por qué se juntan las conversaciones? No sé lo que has dicho ¿Por qué se juntan las conversaciones? ¿Qué me acaban de decir, tío? ¿Por qué se juntan las conversaciones? ¿Qué mierda es esta? Esto no debería pasar en ningún momento Pero se han juntado tres conversaciones aquí en un momento ¿Por qué, eh? Sube, eh Sube, eh Ahí, gracias A ver, venga No sé lo que tengo que hacer A ver, un momento Yo me tengo chino Estoy alejándome más que otra cosa ¿Habrá algo por aquí? Mejor hay algo Es esto de que no lo sé, ¿sabéis? Ah, perfecto No hay nada Pero bien Ay, Jesús A ver, venga Vamos a irnos Tengo ganas de saber Cómo termina esto Porque me parece que no nos queda tanto, eh Sí, que voy súper lento Todo lo que vosotros queráis Pero creo que no nos queda tanto Y eso de aquí Me acabo de dar cuenta Pero a lo mejor No, no Que va, que va, que va No, eso no Pero podría ir por aquí ¿No? ¿O no? No ¿Por dónde voy? Tiene que haber una puerta súper obvia No la estoy viendo ¿Sabéis? Como esta Por ejemplo No, por aquí ya había estado No, no, no En serio Tiene que haber una puerta Súper, súper obvia Y no la veo ¿Por qué me he alejado tanto de esta gente? Vale A lo mejor lo que quiere No, no, no A lo mejor lo que quiere es que me suba aquí Al capó del coche ¿Eh? ¿Por qué no se ha movido? Tío, que te he metido una súper patada Con esta pierna Que este tío tiene una Una potencia de pie Más grande que la del tío Del Valestorm ¿Sabes? Que Eso Vale Este es de los míos No Si es de los míos Debe ser de los míos Porque no me están pegando Y mis balas no le han hecho nada ¿Veis? No le hace nada a mis balas Así que deben de ser de los míos Ahora bien No debería poder marcar a uno de los míos Con esto ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale Oh, perfecto Un arma Un arma que no sea Esto Que sí Que es muy buena arma Y todo lo que vosotros queráis Pero tiene muy pocas balas Y a mí no me vale Así que la pongo en modo semiautomática Y ya está Oh Que no sé quiénes son los míos Aquí Delta 6 a base Necesitamos refuerzos Llevamos civiles También heridos Estamos intercambiando disparos Con Una especie de vehículo Quintado alienígena Un saúl Un sazónico Mis hombres no pueden No podemos Joder Mis hombres se mueren Delta 6 Aquí Eco 10 Perfecto Las calles están bloqueadas Va a llevar tiempo Eco 10 No tenemos tiempo O vienes ahora mismo O tendrás que contar Nuestros cadáveres ¿No tengo más? ¿En serio? Matad a esa cosa ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! Estamos muriendo todos ¿Eh? O sea Todo el mundo está muriendo ahora mismo ¡Fuego enemigo! Vale Pues solo me queda Correr Y encontrarme con Chino Tiene que haber alguna forma De matar a ese No me creo O sea No me trago que No se pueda matar A balazos O sea No me trago que haya Que matarlo a balazos Porque no No me lo trago ¡Hombre abatido! A ver un momento ¿Qué es eso de Eso no A ver Mi Franco Mi Franco Mi Franco Sin mi Franco no ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, vale! Vale Ahora me queda más claro Ahora sí ¡Lo he esquivado! Dos A ver Voy a probar ¿Por qué ¿Por qué no tiran Granada esos de allí? ¡Oh! Tengo C4 Tengo C4 Me acabo de acordar No lo he matado Sigue vivo Sigue vivo 4 C4 ¿En serio? ¿Cuatro? Si me dices dos Vale A lo mejor Vale Es un tanque Bien Dos Bien Pero ¿Cuatro? ¿Por qué no? Aquí delta 6 A base Necesitamos refuerzos Llevamos civiles También heridos Estamos intercambiando disparos Con una especie de vehículo Quitado alienígena Un saupulso sónico Mis hombres no pueden No podemos Joder Mis hombres se mueren Delta 6 Aquí eco 10 Vamos de camino a tu posición Las calles están bloqueadas Sí Tengo 10 No tenemos tiempo O vienes ahora mismo O tendrás que contar Nuestros cadáveres Tío Que me lo he cargado ya Le he metido 4 de 4 Por el Bueno Por donde sea Ya está Ya me lo he cargado Tranquilo Un momento Que quiero subir Que ya hay muy Cosillas Sube Sube ¿No subes? Eres tonto Tío Sube Sube Que suba Ah vale Hay unas escaleras Ya hasta me llevo esto Vale Vamos para allá Con chino Me encanta Habla sin mover la boca Habla sin mover la boca Me encanta tío Gracias De verdad Debería ser Vencido con 0 Ganarías mucho 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 Dinero Creo que más Que siendo soldado Ah Bueno ¿Qué es eso? Dejad de tocaros los huevos 15 minutos Vamos a salir A ver que hace ese ruido Y a patearle el culo Nueva música desbloqueada Vale Aquí el coronel Barcher y a todos los equipos de marines de los perímetros primario y secundario Quiero una retirada controlada hasta la terminal por etapas reagrupándoos continuamente Nuestro objetivo es una evacuación completa de los civiles y de los heridos Y después Es como mucho una hora para llegar hasta aquí Si no Tendréis que volver a casa andando La velocidad es esencial caballeros Nos vamos de la ciudad Resumiendo hay que huir ¿no? Van a bombardear la ciudad o algo así ¿no? No Bueno eso Lo de que lo iban a bombardear yo lo hicieron Hostia Me estoy confundiendo ya Hace tanto tiempo en el juego Que me confundo A ver Bueno creo que lo voy a dejar por aquí Espera que no sé hablar un momento Creo que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y a ver si se guarda cuando tal Y seguimos No sé a cuánto está de temperatura la gráfica Pero creo que se está quemando ahora mismo Porque huele raro A ver venga Cuéntame a ver si hay algo Vamos o no Bueno cuando quieras Tú tranquilo No no en serio Tranquilo Vale ¿Qué? ¿Qué ha sucedido tío? Vale Pues lo dejamos por aquí Bueno Chao